Con que te me guste en esta fiesta Dime, si esta noche nos vamos de rumbo hasta que salte al sol Pero dime, si a las doce te cuento, te caigo el jefano y frío Seca mi me gusta, aguacheo, y con que Dios te he un deseo Seca mi me gusta, aguacheo, y con que te ando a molero Seca mi me gusta, aguacheo, y con que Dios te he un deseo Seca mi me gusta, aguacheo, te pego ese porque lo de ella es fiesta 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 porque lo de ella es fiesta 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 a qué te dejo mi fiesta ¡Vamos! 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 ¡Agua! ¡Esta es la de la casa! ¡Un aburado! ¿Cómo dice? Dice. Dice. Y no pasa nada, no tos sin igual. Seguimos dando palos calentando este lugar. No to' lo que tú soñaste en un momento. No to' lo que tú querés te cuentes cierto. Cada vez que eres. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que tú no estás pa' lío. Que tú no estás pa' estriga. Dice. Y no pasa nada, na-na. Y no pasa nada, na-na. Dice. Oh, oh. Que tú no estás pa' estriga. Y no pasa nada, na-na. Que seguimos como antes. Oh, oh. Dice. Vamos a darle todo lo que tú querías. Yo no sé. Que sea otra unía. Que llegue las dudas como quería. Y dice. Dice. Y te la traigo, vio. Y la saluta te la traigo, vio. Pa' que nos diga que no estamos vio. Pa' que nos diga que no estamos vio. Dice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!